¿Alguna vez has escuchado el dicho caras vemos, billeteras no sabemos? Digo, ¿corazones? Ay, creo que me confundí, pero de eso se trata este drama, el cual nos va a conducir a muchas situaciones financieras y románticas. Cuidado, hay spoilers. La historia comienza en el supermercado Jumin, donde conocemos a nuestra protagonista Han Jun Ha. A simple vista, se la ve como una chica linda y humilde que trabaja en el área de degustaciones en el supermercado. Sin embargo, que no te deje engañar por su trabajo, pues en realidad Jun Ha proviene de un entorno mucho más rico de lo que deja ver. Para ser más específicos, es la hija menor del famoso Daegin Pacific Group, una familia de negociadores multimillonarios. No obstante, la joven no es feliz en ese entorno, y tal como nos cuenta su madre, la señora Min Hai So, ella es la oveja negra de su familia por vivir una vida muy por debajo de su posición. Por otro lado, conocemos al director ejecutivo de los grandes almacenes del supermercado Jumin e hijo del presidente, Jo Chang Su, quien está enojado por la caída del 15% de sus acciones. Por este motivo, arman un pequeño alboroto en frente de nuestro segundo protagonista, Choi Yun Ji, un chico perteneciente a la clase obrera que sueña con convertirse en un hombre millonario. Con el propósito de unir a la familia Jo y Jang, Chang Su planea unas citas ciegas con Jun Ha, pero antes de asistir le pide a Jun Ji que investigue a la joven. Hablando del Daegin Pacific Group, más adelante conocemos a la hermana mayor, Jae Wong, quien está enfrentando asuntos legales, y a su hermano Ki Yun Jun, el favorito de la familia y al rival de Jae Wong por dominar el negocio familiar. También conocemos a la hermana del medio, Seo Hyun, una chica presumida que le encanta disfrutar de su dinero. A pesar de que la familia se muestre firme delante de todos, en realidad oculta uno que otro secreto, como por ejemplo que el padre y jefe de la familia, Jang Won Shik, tiene una amante llamada Lady Kim, quien no tiene problemas en ir a la compañía familiar solo para molestar a Haizu. Como Won Shik es el jefe, tiene el derecho de hacer lo que quiera y de tener las amantes que quiera, pero claro Haizu no tiene los mismos privilegios, por lo que al reclamarle por tener un amante, él simplemente la insulta. Volviendo con Chang Su, este va a un lujoso restaurante en donde tiene una cita con Jung Ha, la cual se vistió como toda una chica rebelde para intimidarlo, cosa que realmente no funciona. Luego de hablar por unos minutos, ella le pide que por favor le mienta a su madre para que no vuelvan a salir, cosa que él acepta. En otro orden de ideas, Jung Ji termina su relación con su novia millonaria, alegando que nunca la amó de verdad y al irse del lugar, se encuentra con Jung Ha, la cual sin querer deja caer una horquilla, por lo que él la sigue para tratar de devolvérsela, pero por desgracia es interrumpido por una llamada de Chang Su. Por su parte, Won Shik demuestra su dominio sobre Haizu, prohibiéndole viajar a los Estados Unidos para ver a su nieta al bloquearle todas sus tarjetas de crédito, lo cual la obliga a regresar a casa y a pedirle perdón a su esposo por haberlo molestado. Pero no se vayan a sentir mal por ella porque esta mujer tampoco es un pan de Dios y es que más tarde, cuando se entera de que a su hija le fue mal en la cita, la golpea y la culpa de ser la causante de que su vida sea un infierno. Pero cambiando de tema, conocemos a la mejor amiga de Jung Ha llamada Lee Hee Ji, quien está secretamente enamorada de Jung Ji. Ambos salen a caminar por la ciudad cuando de pronto son interrumpidos por la propia Jung Ha. Jung Ji la reconoce, así que se va de una manera un tanto irrespetuosa. En eso, Hee Ji llama la atención diciéndole a su amiga que Jung Ji es un hombre rico. Algo que realmente es errado, ya que como podemos ver más adelante, su madre llamada Min Sook trabaja como sirvienta. Volviendo con nuestra brota, ella busca consuelo en Hee Ji, pero el problema es que esta última no tiene la más mínima idea de que ella es millonaria, por lo cual sus consejos no sirven de mucho. Al día siguiente, Chang Soo nota que Hee Ji está enamorada de Jung Ji, así que molesta a ambos cuando tiene la más mínima oportunidad. Su sonrisa se va de su cara cuando recibe la visita de Ki Yun Yun, el cual lo golpea luego de que este insultara a su hermana en su cara. Así que con el labio ensangrentado, Chang Soo regresa al supermercado y allí observa a Jung Ha trabajando, algo que lo sorprende mucho. Cambiando de tema, Ye Wong está en serios problemas, ya que la policía está detrás de ella por tener un fondo secreto, malversación de fondos y sus tratos clandestinos. Y por ello le pide apoyo a su padre, quien si ya de por sí es malo con su esposa, déjeme comentarles que también lo es con su hija y por lo tanto, obvio le niega la ayuda. Por otra parte, Jung Ha intenta ayudar a su amiga tratando de conseguirle una cita con Jung Ji, pero él malinterpreta sus palabras y con un poco de vergüenza le pregunta, ¿qué pasa si empiezas a gustarme? Algo a lo que ella lo rechaza sutilmente. Después, a la mañana siguiente, Hee Ji tiene una discusión con una cliente engreída y como era de esperarse, Jung Ha defienda a su amiga. Pero por desgracia, la cliente las demanda y ambas chicas terminan en la estación de policía. Para sorpresa de todos, Jung Ji las ayuda a salir, pero para ello deben disculparse con la clienta, algo a lo cual se niega nuestra prota. Por su parte, Won Shik le pide a Ki Jung Jung que se encargue de eliminar todas las pruebas en contra de su hermana Jae Won, ya que luego de pensárselo un poco, si ella cae, todos van a caer también. Luego al llegar a casa, nuestra Jung Ha se topa con su madre, quien de inmediato le dice que están preparando su boda con un hombre que ha escogido personalmente. La joven, obvio, no está feliz con esta decisión, porque claro, desea casarse con quien ella ame de verdad. Sin embargo, Haizu le dice, el matrimonio es todo igual, ya sea que uno ame a su pareja o no. Los doramitas que estén casados, por favor escríbanme en los comentarios si esto es verdad. Entonces, cómo estar en casa es un infierno para Jung Ha, esta decide disculparse con la clienta engreída del otro día solo para recuperar su trabajo y poder escapar de los problemas familiares que tiene. La escena se corta y otra vez vemos a Jung Ha hablando con Jung Ji. Ella le pregunta el por qué hizo todo esto para que no perdiera su trabajo, a lo que él le revela un secreto que nunca se lo ha dicho a nadie, y es que cuando él era un niño, su padre llamado Jung Ho, quien era guardia de seguridad, tenía que soportar constantemente los maltratos en el trabajo solo para que no fuera despedido, algo que no parece enorgullecer al chico. Tras este encuentro, Jung Ha le pregunta a Hee Ji qué significa cuando un chico te cuenta una historia personal que jamás le habría contado a nadie, a lo que ella le dice que el muchacho seguro se le estaba insinuando. Cambiando de tema, por muy loco que suene, Chang Soo está comenzando a tener sentimientos genuinos por Hee Ji, y eso lo demuestra diciéndole a la chica en voz alta, qué extraño, eres vulgar, pobre y tonta, pero por extraño que parezca, quiero estar contigo. Qué sutil. Y como respuesta, ella lo rechaza. Pues ni modo que la fuera a enamorar con esas palabras, ¿no? Por otro lado, Jae Won se entera de que su hermano planea expulsarla del negocio familiar y es algo que la pone muy triste y enojada a la vez. Cuando Haizu escucha esto, va y le pide a Kiyun Jun que no despida a su hermana, pues al fin y al cabo son familia, cosa que él no acepta pero tampoco rechaza. Por su parte, nuestra Jung Ha asista a una cena con todos los trabajadores del supermercado y por supuesto, ahí está Jung Ji, quien la cuida en todo momento. Esto lo ve Hee Ji, la cual se pone un poco triste porque en su interior sabe que él hace todo esto porque está enamorándose de Jung Ha y por ese motivo decide olvidar sus sentimientos por él. Entusiasmada por conquistarlo, Jung Ha deja en el escritorio de Jung Ji un almuerzo preparado por ella misma. Su intención es confesarle su amor antes de que se vaya a un viaje de negocios, así que este es solo el comienzo de su plan. Esa misma tarde le informan a Hee Ji que han decidido darle un ascenso en el trabajo y obvio es obra de Chang Su, quien intenta conquistarla sea como sea. Volviendo con Jung Ha, esta se reúne con Jung Ji cerca de un río a la salida del trabajo y allí ella le confiesa que tiene muchos problemas familiares, pero que aún así desea ser su novia. En respuesta, él la rechaza. No porque no la ame, sino porque desde su punto de vista es el chico el que debe confesársele a la chica y debido a esto, ahora es Jung Ji quien se sincera sobre su situación familiar y al terminar le pregunta si quiere ser su novia, a lo cual ella responde que sí con una gran sonrisa. Luego de unos días Jung Ha se va de vacaciones en el jet privado de su familia y por supuesto no podría estar más feliz. Ki Jung Jung se da cuenta de que su hermana tiene novio y al verla tan feliz decide darle estas semanas libres para que disfrute con su amado, por lo que Jung Ha no duda ni un segundo en bajarse del avión y estar con Jung Ji. Por desgracia ocurre una tragedia y es que Ki Jung Jung sufre de un horrible accidente en su viaje y no han encontrado su cuerpo en ningún lado. Al ver esto, Haesu se preocupa muchísimo, no solo porque sea su hijo, sino porque es el heredero de Taejin Pacific Group. Desesperada, llama a Jung Ha solo para enterarse de que ella está en Corea, lo que hizo que se enojara tanto que incluso le echa la culpa por la posible muerte de su hermano, haciendo que la pobre comienza a llorar desconsoladamente. Ante esta terrible situación, Jae Won se convierte automáticamente en la nueva heredera de la familia, mientras que Haesu destina todo su dinero en un operativo de búsqueda y, ¿por qué no?, aprovecha la mínima oportunidad para también culpar a Won Shik, quien por cierto parece estar más preocupado por la empresa que por su hijo, por haber enviado a Ki Jung Jung a un viaje al extranjero. Y como si esa discusión no fuera suficiente, Won Shik obliga a Jung Ha a dejar su trabajo del supermercado para unirse a la compañía le guste o no. Frustrada, la pobre llama a Jung Ji para romper con su relación, explicándole que pertenece a una familia prestigiosa y además lo que le sucedió a su hermano para luego, entre lágrimas, pedirle que la deje, a lo cual él la besa apasionadamente en señal de que jamás la va a abandonar. Y cambiando el tema, Haesu está súper enojada, esta vez porque Lady Kim le ha enviado regalos de luto, de modo que la mujer va personalmente a la casa del amante para golpearla con todas sus fuerzas. En ese momento es que nos enteramos que Min Suk es la asistente de Lady Kim, algo que Jung Ha no sabe todavía. Antes de irse, Haesu le advierte que vendrá todos los días a su casa para torturarla si no aparece su hijo, por lo que por el bien de Lady Kim es mejor que Ki Jung Jung aparezca con vida. Y en otro orden de ideas, Je Won se entera de que Jung Ha ha comprado parte de las acciones de Ki Jung Jung de la empresa, cosa que no parece preocuparle demasiado. No obstante, cuando escucha los rumores de que Won Shik planea convertir a Jung Ha en la ejecutiva principal, sí le preocupa de verdad, aunque decide actuar con tranquilidad por el momento. Volviendo al romance, Chang Su lleva a Hee Ji a un centro comercial para comprarle ropa y posteriormente la lleva a un lujoso restaurante de sushi. Aunque Hee Ji le encantó esta cita, no se siente igual cómoda con el hecho de que Chang Su gaste una tonelada de dinero en ella y por ese motivo le pide terminar con su amistad. Indignado, Chang Su le pregunta si acaso lo estaba utilizando, a lo cual ella responde dándole un hermoso beso. Hee Ji sí se ha enamorado de él, solo que no quiere convertirse en la típica novia de un chico millonario. Por su parte, Jung Ha consolida su relación mudándose a casa de Jung Ji para no tener que regresar a la suya. Y a la mañana siguiente, la madre de Chang Su le dice que ha organizado unas citas ciegas con una chica de clase alta. La mujer obvio solo quiere que su hijo se case con alguien de su mismo estatus social. Ya de por sí le parece bastante indignante que sea amigo de alguien de clase baja como Jung Ji, al cual tuvo que comprarle un departamento y un auto. Ahora imagínense cuando se entere de su romance con la otra plebeya. Pero en fin, al día siguiente, Jung Ji se encuentra con su amigo que trabaja en la prensa, al cual le revela un par de datos acerca de la vida privada de Jung Ha, incluyendo obvio su trabajo en el supermercado. No sabemos si planea traicionarla, pero eso no importa por el momento porque Jung Ha le revela que va a renunciar a su trabajo en el supermercado por órdenes de su padre. ¿Por qué le haría caso a su padre en esto? Pues ya lo sabremos, supongo. Por otro lado, Ye Won va a casa de su padre para informarle que pronto podrá ocupar el lugar de Ki Jung Jung en la empresa familiar y mudarse a su casa. Y esto enoja Haizu, por consiguiente, Ye Won intenta convencerla de que eso es lo mejor. A lo que su madre se la pasa repitiendo que Ki Jung Jung siempre fue su hijo favorito sin pensar en el daño que le está generando a sus otras hijas. Antes de continuar, como siempre, déjame invitarte al canal. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas de cada video nuevo que estaré subiendo solo para tu entretenimiento. De vuelta con el drama, la siguiente en la lista de visitas de Ye Won es su horrible hermana Seo Hyun, la cual le comenta que Jung Ha ha desaparecido, algo bastante extraño. Lo mismo piensa Jung Ji, el cual cuestiona la repentina decisión de Jung Ha de dejar su trabajo sin previo aviso. Cambiando de panorama, Hee Ji se reúne con el hermano mayor de Chang Soo y su jefe inmediato, el señor Yeo. Al principio, pensaba que él le prohibiría estar con Chang Soo, pero todo lo contrario, más bien le alienta a casarse y a tener un hijo y todo. Pero no piensa en que lo hace porque es comprensivo y bueno, sino porque él quiere derribar a su hermano ante los ojos de su familia. Por su parte, Jung Ha se entera de la relación de Hee Ji con Chang Soo gracias a su jefe, lo cual le preocupa un poco y por ello se reúne con Chang Soo para asegurarse de que él tenga buenas intenciones con su amiga. Y luego le reclama un poco molesta a Hee Ji por no haberle contado nada acerca de su relación, un acto un tanto hipócrita de su parte. Lo mismo le sucede a Chang Soo, quien por medio de su hermano se entera de la relación de Jung Ha y Jung Ji. Cambiando de tema, Won Shik termina su relación con Lady Kim, lo cual hace que ella tenga un terrible ataque de furia, asegurando que le dirá a todos acerca de su relación, cosa que no parece preocuparlo demasiado la verdad. Más bien, se reúne con Jung Ha para informarle que a partir de ahora trabajará en su compañía, a lo que ella le da la noticia de que se mudará de casa y renunciará a su cargo en la empresa. Won Shik la mira de manera desafiante y le advierte que si hace eso, perderá todo lo que ha conseguido hasta ahora, incluyendo un centro turístico. Y para empeorar las cosas, a la mañana siguiente aparece la noticia de que Jung Ha trabaja en el supermercado, cosa que molesta a Won Shik y por ello exige saber quién publicó este artículo. Esto llega a los oídos de Hee Ji, la cual se muestra muy indignada, incluso más cuando se entera que Chang Soo lo sabía y de paso tuvo una cita con ella. Más tarde, hablando de Chang Soo, este se acerca a nuestra pareja para preguntarle si de verdad están saliendo. ¡Ugh! ¡Qué metiche! ¿Qué le importa? Pero en fin, a lo que Jung Ji no lo niega para el deleite de nuestra Jung Ha, sin embargo, ella está más preocupada por lo que puede estar pensando Hee Ji con respecto a que le haya mentido todo este tiempo. Más adelante, nuestra prota se declara independiente de su familia, tanto financiera como emocionalmente, cosa que no alegra del todo a Jung Ji, ya que sabe que cortar lazos con la familia no es tan fácil. Y en otro orden de ideas, la paranoia de Jae Won sigue aumentando y es que ahora está convencida de que la renuncia de Jung Ha solo es parte de un plan para derrocarla o algo así. Haisu también piensa que hay algo extraño con Jung Ha, pues se entera de que Ki Jung Jung le había regalado sus acciones a ella antes de morir. Por ello, al día siguiente insiste en leer el testamento de su hijo. En otro momento, vemos que Jung Ha encuentra a Hee Ji ebria en la azotea de su casa, pues está muy triste no solo por el engaño, sino por el hecho de no ser una chica rica y es que si lo fuera, podría estar al lado de Chang Soo sin que parezca que lo está utilizando. Al escuchar esto, Jung Ha decide confesarle todo acerca de su vida, de cómo su familia parece despreciarla, cómo su madre la golpeaba cuando era niña y cómo una vez la abandonaron sola en el extranjero cuando era adolescente. Tras esta conversación, ambas chicas se reconcilian y comienzan a beber juntas, cosa que sorprende a Chang Soo, quien acababa de llegar. Seguidamente, Jung Ha se va con Jung Ji, por lo tanto Chang Soo aprovecha esta oportunidad para disculparse con Hee Ji por no haberle contado sobre su relación con Jung Ha. Para su buena suerte, Hee Ji no está molesta ya, así que acepta sus disculpas. Y en otro orden de ideas, Haisu confronta a su hija por querer independizarse de la familia, y le recalca que es una egoísta por seguir su vida, como si nada luego de la muerte de Ki Jung Jung, lo cual la hace sentir realmente un poco culpable. Y para empeorar aún más las cosas, porque siempre tiene que empeorar, a la mañana siguiente, Won Shik se entera de la relación de su hija con Jung Ji, lo cual lo decepciona aún más. Por ello, la obliga sí o sí a ir a su nueva oficina en la empresa y además le dice que jamás abandonará la familia. De vuelta con Haisu, ésta lee el testamento de su hijo en donde declara que el único heredero de su fortuna es su hijo, cosa que la alivia un poco, pues no está el nombre de Jung Ha por ningún lado. Esa misma noche, nuestras dos parejas van a una discoteca, una oportunidad que Jae Won aprovecha muy bien, pues envía a un investigador privado a casa de Jung Ji para recolectar información sobre su relación con su hermana. De vuelta en la discoteca, Chang Soo recibe una llamada del periodista, el mismo con quien Jung Ji había hablado, y claro, el periodista le dice que Jung Ji le ha hablado mucho acerca de Jung Ha, lo que hace que Chang Soo comienza a sospechar de su amigo. Volviendo con Jae Won, una vez ésta consigue toda la información personal y empresarial de Jung Ji, comienza a esparcir el rumor de que él es un hombre oportunista que solo utiliza a Chang Soo y a Jung Ha para subir su estatus social. Pasan los días y mientras nuestra pareja principal disfruta de un tiempo a solas, Chang Soo descubre que en efecto fue Jung Ji quien le dijo al reportero el secreto de Jung Ha. Así que cuando se encuentra otra vez con Jung Ji le acusa de ser un traidor, a lo que nuestro prota responde con golpes, creando así una pelea entre ambos. Para su desgracia son vistos por sus amadas Jung Ha y Hee Ji, las cuales no se toman esto muy bien, sobre todo Hee Ji, quien hace prometer a Chang Soo que nunca volverá a pelear con nadie. Pero cambiando de tema, Min Suk le dice a su hijo que un hombre extraño, o sea, el investigador privado, fue a su casa hace unos días y con cierta cara de preocupación le confiesa que no le cayó muy bien ese hombre porque le mintió acerca de por qué estaba allí y tal y como dijo ella, una persona que miente desde el principio seguirá mintiendo. Sabias palabras. Y esta confesión afecta a Jung Ji por razones que ya sabemos. Gracias a esto, ahora sabemos también que una persona misteriosa ha estado investigando a Jung Ji no solo en el trabajo, sino todo el tiempo. Sin embargo, no está tan asustado hasta que Chang Soo llama a Jung Ha para contarle un secreto. En ese momento Chang Soo no dice nada, pero al día siguiente en su oficina le dice a Jung Ji que a partir de ahora se tratarán como colegas y no más como amigos. Pero esto no asusta ni sorprende a Jung Ji, más bien estaba preparado para este momento y como conoce muy bien a su ex amigo, utiliza sus debilidades en su contra, así que le dice, eres inmaduro tal como pensaba, sabiendo que Chang Soo se molestaría y vaya que tiene razón pues este último repite esas palabras en voz baja. Apenas unos segundos después de este gélido intercambio con Chang Soo, Jung Ji se enfrenta a una preocupación más apremiante, su relación con Jung Ha pues esta ha sido la noticia de primera plana. So Hyun se entera de lo sucedido y rápidamente le dice a su hermana que Jung Ji posiblemente solo la esté utilizando, a lo que Jung Ha le dice que eso es imposible, pues cuando se conocieron él ni siquiera sabía que era rica. La salida de este artículo hace que los padres de Jung Ha comiencen a preocuparse genuinamente por su hija. Por un lado, Hai Su reconoce que ha sido una mala madre para Jung Ha, mientras que Wong Shik se llena de frustración cuando se entera de que Jung Ji solo ha utilizado a su hija, por ello intenta convencerla de terminar con su relación. No obstante, ella obvio se niega, demostrando que no le teme. Las cosas en la familia se siguen complicando y poniendo tensas cuando Hai Su le pide el divorcio a Wong Shik, alegando que ya está harta de cumplir con todas sus malvadas exigencias y de la manera en la que trata a sus hijos, para luego decirle una frase que lo deja pensando. El éxito es un trabajo duro, pero arruinar a alguien solo lleva un instante. Este drama tiene muy buenas frases. Bueno, luego de unos días, Jung Ha encuentra una llave que le pertenecía a Ki Jung Jung. De inmediato corre a la biblioteca, en donde está una caja fuerte detrás de una estantería y allí, para su sorpresa, encuentra acciones de la empresa familiar y un USB misterioso. Al otro día, Jung Ha le informa a Hee Ji que la contratará en la empresa familiar para que así las dos estén siempre juntas. Cuando Chang Su se entera de esto, rápidamente se reúne con Jung Ha para hablar sobre el trabajo que le ofreció a Hee Ji, y luego le pregunta si de verdad cree que Jung Ji esté enamorado de ella, a lo cual nuestra joven le responde que no cree que él sea capaz de hacerle daño. Ese mismo día, nuestra chica se reúne con Jung Ji para contarle lo que ha encontrado en la caja fuerte de su hermano. Con respecto a las acciones, sabe que éstas no forman parte del porcentaje de Ki Jung Jung que le regaló. El problema es que si Ki Jung Jung hizo esto, tuvo que haberlo hecho frente a un testigo, por lo que es necesario descubrir quién es esa persona misteriosa. Cambiando de tema, Hee Ji se reúne con la madre de Chang Su, quien aunque alega que nunca se mete en la vida amorosa de su hijo, eso no la detiene de decirle en su cara que jamás la aceptaría como nuera, y le aclara que Chang Su solo está jugando con ella, lo que hace que Hee Ji se sienta muy triste, pero aún así insiste en estar con su chico. Y de vuelta con nuestra pareja principal, Jung Ha lleva a Jung Ji a su nueva oficina, la cual planea abandonar pronto pues no quiere trabajar en la empresa por mucho tiempo, sino hasta que se solucione el problema con Ki Jung Jung. Esto hace que Jung Ji se sienta un poco extraño, pues es la primera vez que observa que una chica rica no sea interesada, de modo que la besa muy apasionadamente. En otro orden de ideas, por primera vez vemos a Won Shik llorar de verdad, pues recordó que lo último que le dijo a Ki Jung Jung antes de morir fue que fuera un hombre cruel y despiadado, por lo tanto debía reprimir al máximo todos sus sentimientos. ¿Será que está arrepentido de sus acciones? Hablando de Ki Jung Jung, Jung Ha revisa su USB y allí encuentra evidencia de las fechorías que ha estado cometiendo Ye Won, así que lo imprime todo y guarda los documentos en su caja fuerte. Minutos después, la joven se encuentra con su madre, quien le ordena que termine con su relación con Jung Ji, a lo que la joven la mira a los ojos y le revela que su padre ha aceptado su noviazgo, por lo que su opinión no cuenta en este asunto. Y es que el amor que siente nuestra protagonista por Jung Ji la ha hecho mucho más fuerte, pues si no fuera por ello, de seguro se hubiese rendido ante su madre. Y hablando de nuestro galán, esta acompaña a su madre hasta su casa y es allí donde nos enteramos que odia a su padre por alguna extraña razón, y por ese motivo se niega a verlo. Por otro lado, las cosas con Chang Soo no están yendo muy bien que digamos, porque su madre lo amenaza con hacer de la vida de Hee Ji un infierno si no termina con su relación. Pero bueno, olvidándonos de esto por un segundo, Jung Ha se encuentra con la ex novia de Jung Ji, una chica bastante irrespetuosa y grosera, la cual asegura que Jung Ji es un manipulador y mentiroso, que enamora a las mujeres ricas con el único propósito de ayudar a su familia de clase baja. No obstante, como siempre, Jung Ha no le cree y se va de allí sin decir una sola palabra. Pero lo que dice la chica parece ser verdad cuando en esa misma tarde vemos como Jung Ji le confiesa a Chang Soo que solo se acercó a él por su dinero, y antes de que este último pueda reclamarle algo, nuestro chico alega que este tipo de cosas lo hacen los ricos muy seguido, y por lo tanto, ¿qué tiene de malo que lo haga él? ¿Acaso ser pobre le impide utilizar a las personas a su antojo? Uy, no puedo contraer ese argumento. Aún así, no todo es malo ya que alega que ahora lo considera como un amigo, porque ha descubierto que él es diferente al resto de los hijos ricos. Lo mismo sucede con Jung Ha, a la cual admite que ama con todo su corazón genuinamente. Cambiando de tema, Jung Ha va a casa de Min Suk para conocerla y allí la mujer, como forma de halago, le dice que se ve igual a cuando era pequeña, algo bastante extraño. Min Suk, al ver su cara de sorpresa, la lleva al cajón donde Jung Ji guarda toda la información que ha recopilado de Jung Ha durante años, lo cual revela o significa que todo este tiempo él sabía quién era ella realmente. La duda invade la mente de nuestra Jung Ha, así que apenas tiene la oportunidad confronta a Jung Ji por estas fotografías. Él, tranquilamente, le confiesa que antes de su cita con Chang Su, este último le había pedido que la investigara, por lo que sí sabía quién era desde un principio. Pero insiste en que fue su amigo quien le había pedido esto. Sabiendo eso, Jung Ha le pregunta el por qué quería comenzar una relación romántica, a lo que Jung Ji le responde que en realidad fue ella misma quien se acercó a él en primer lugar porque estaba desesperada en conseguir un novio. Despojándose así de toda la responsabilidad, una respuesta un poco cruel, la verdad. Al escuchar estas duras palabras, Jung Ha huye del lugar entre lágrimas. Saber que alguien como Jung Ji, quien ha sido un gran apoyo emocional para ella, le ha traicionado, hace que su corazón se rompa en mil pedazos. Por su parte, Jung Ji también llega a casa envuelto en un mar de lágrimas y es que a pesar de que sus intenciones no siempre fueron las correctas, de verdad sí estaba enamorado de Jung Ha e incluso pensaba en pedirle matrimonio. De vuelta con la protagonista, esta cambia su estilo a uno más maduro y con este nuevo look, se reúne con Chang Soo para pedirle personalmente que despida a Jung Ji del trabajo. No obstante, Chang Soo rechaza la propuesta y le aconseja que no actúe como una víctima toda su vida porque solo la va a lastimar más. Para su desgracia, Ye Won contrata a Jung Ji en su empresa. De modo que ahora nuestra Jung Ha, quien también acaba de comenzar su nuevo trabajo, debe verlo más seguido de lo que desearía. Esta situación crea varios conflictos entre ellos, sin embargo, Jung Ji está dispuesta a recuperar su confianza. Lo mismo intenta hacer con Chang Soo, aunque afortunadamente con él, después de una larga conversación, sí termina haciendo las paces. Mientras tanto, nuestra querida He Ji llama a su suegra para informarle que ha conseguido un buen trabajo con la intención de que por fin le caiga bien. Por su parte, Jung Ha le muestra a Ye Won todos los documentos que tenía guardado Ki Yun Yun en su caja fuerte, dando a entender que sospecha que ella tuvo algo que ver con la muerte de su hermano. Al escuchar esto, Ye Won la mira incrédula. Jung Ha no sabe lo que sucedió entre ella y Ki Yun Yun, pero teme que su hermanita pueda hacerle algo en busca de venganza. Al día siguiente, Jung Ha y Jung Ji vuelven a encontrarse cara a cara en el ascensor y como era de esperarse, este último aprovecha la oportunidad para sincerarse y le confiesa que fue él quien le dijo al periodista sobre su trabajo de medio tiempo y a diferencia de lo que todos creían, dice que lo hizo para protegerla. Volviendo con He Ji, esta se reúne con su suegra y es aquí donde pasa algo muy inesperado y es que He Ji le confiesa a la señora que le agrada, con la intención de que la mujer la acepte. No obstante, esta le insiste en que termine ya su relación con su hijo. Más tarde, He Ji se encuentra con Jung Ji y le sonríe como si no hubiese un mañana, cosa que molesta un poco a Jung Ha. He Ji nota esto y como desea que su amiga sea feliz, intenta convencerla de que perdona a Jung Ji, alegando que él la ama de verdad y que jamás volvería a mentirle. Tras ese fugaz encuentro, la tensión entre ambas parejas crece y es que mientras que por un lado Jung Ha y Jung Soo terminan saliendo a comer en plan amigos, Jung Ji y He Ji también lo hacen. Este grupo de amigos terminan encontrándose por casualidad de camino a sus respectivas casas y Jung Soo se muestra muy celoso al ver a su amada en brazos de Jung Ji, por lo que Jung Ha, para intentar calmar la situación, lleva a Chang Soo lejos, pero este la ignora y toma con fuerza el brazo de He Ji. Jung Ji rápidamente se acerca y coloca su mano sobre el brazo de Chang Soo en señal de amenaza. Afortunadamente Chang Soo suelta a He Ji y la deja irse con Jung Ha, quien estuvo todo este tiempo simplemente observando. Por su parte Jung Ji y Chang Soo salen a caminar y durante esta salida nuestro protagonista le dice a su amigo que hizo mal en tratar a He Ji de esa manera. Por desgracia, un poco después los cuatro se vuelven a encontrar y como era de esperarse Chang Soo y He Ji vuelven a tener otra discusión. En ese momento Jung Ha recibe una llamada donde se le informa que su padre fue internado en el hospital, por lo que de inmediato toma un taxi para irse. Aunque adivinen quién la sigue, Jung Ji, el cual se niega a dejarla sola. Debido a esto, Jung Ha, en un intento de demostrarle cómo se siente, se acerca a sus labios para besarlo, sin embargo justo en ese instante se echa para atrás y le dice así es como actuaste conmigo. Uy, nada resentida por cierto. Cuando llegan al hospital, He Ji, quien estaba allí, se sorprende al ver cómo su hija se acerca a su padre sin miedo, cosa que no sucede cuando se acerca a ella. Por ello, la mujer le pregunta si acaso le teme, a lo que ella le responde que sí. Aún así, la entiende porque sabe que su madre ha sufrido mucho dentro de su matrimonio. Por otro lado, Ye Won aprovecha este momento para robar el USB de Kiyon Jung. Con esto bajo su poder ahora, Ye Won ahora sí está dispuesta a enfrentarse a Jung Ha, quien está segura de que Won Shik y Kiyon Jung tenían un plan para ella. Así que para descubrir qué es, la mejor manera es controlando sus emociones y para ello intenta convencer a sus padres de que hagan que Jung Ha se case con Chang Soo, alegando que ambos hacen una buena pareja. Y pasados unos días, Won Shik regresa a casa tomando la mano de su esposa. Esto es algo que sorprende a todos en su familia, sobre todo a la propia Haizu, quien durante este tiempo se ha dado cuenta de que aún sigue enamorada de él pese a todo y a su largo historial de infidelidad. Por su parte, Jung Ha se percata de que el USB ha desaparecido, pero antes de ir por Ye Won, pues es la única que sabía sobre este USB, se topa con Haizu, quien le habla sobre el plan de matrimonio. Aunque nuestra chica obvio rechaza la oferta, cosa que Haizu acepta sin poner reclamos, al contrario, por primera vez comprende los sentimientos de su hija y le da una importante lección. Cuando algo es puro no significa que esté completamente libre de impurezas, pues se vuelve así porque trabajas duro para deshacerte de esas impurezas. Una persona sin impurezas significa que esa persona es ingenua y no inocente. Ser ingenua significa que te pueden manipular y dejar de lado fácilmente, haciendo referencia, obvio, a Jung Ji. Esa misma noche, Jung Ha y Chang Su se reúnen en un bar para hablar sobre la ridícula idea de casarse cuando de repente observan a Jung Ji y a He Ji entrar al lugar. Al verlo, Jung Ji rápidamente saca a He Ji del bar antes de que los vea. Por su parte, Chang Su le dice a Jung Ha que Jung Ji sí la amaba de verdad a pesar de que en un principio solo la estaba utilizando. Mientras esto ocurre, He Ji se entera que cabe la pequeña posibilidad de que Ki Jung Ji esté vivo en alguna parte del mundo, cosa que aterroriza a la mujer porque de ser cierto significa que su hijo fingió su muerte, pues no hay otra razón por la cual no se haya contactado con su familia. De vuelta al trabajo, Jung Ji hace todo lo posible por enamorar nuevamente a nuestra protagonista. Primero, se queda hasta tarde para acompañarla y la ayuda en todo lo que pueda. Esto sí conmueve un poco a nuestra prota y aunque se había jurado a sí misma que jamás volvería a estar cerca de Jung Ji, ambos terminan saliendo a tomar aire fresco y por muy extraño que parezca, se sienten muy cómodos al estar uno al lado del otro. Ya a la mañana siguiente, Won Shik, ya casi recuperado, hace un anuncio importante para la familia. Je Won será la única heredera de Taejin Pacific Group. Lamentablemente, esta noticia se ve eclipsada cuando comienzan a salir nuevos rumores sobre Ki Jung Jung y es que vaya casualidad que justamente desapareciera cuando Won Shik le prohibió revelar la verdad acerca de las fechorías de Je Won. Hmm, cambiando de tema, Jung Ha vuelve a comportarse de manera grosera con Jung Ji y es que a pesar de que el día anterior tuvieron un pequeño avance, hoy todo es lo contrario. Debido a esto, Jung Ji invita a Chang Soo a almorzar porque al menos recuperar la confianza de este es más sencillo. Después de algunas bromas amistosas, Jung Ji finalmente admite sus errores y se da cuenta de que antes solo pensaba en él mismo y no en los demás, cosa que alegra a Chang Soo, quien comienza a verlo con otros ojos. Al llegar a casa, Jung Ha comienza a tener una crisis existencial. El hecho de amar a Jung Ji, pero al mismo tiempo odiarlo, le afecta bastante. Por un momento sostiene que hubiera preferido no haber nacido, por lo que repite una y otra vez que la muerte de su hermano fue su culpa y se disculpa con su madre por haber llegado a este mundo y todo. Al día siguiente, Haizu y Won Shik reciben la noticia de que Ki Jun Jun, en efecto, ha estado viviendo con una identidad falsa, lo que significa que sí, planeó fingir su muerte. Esta revelación sota hace que Won Shik caiga sobre su silla con un fuerte dolor de pecho, por lo que lo llevan otra vez al hospital de emergencias. De inmediato, la familia llama a Jung Ha, la cual se encontraba con Jung Ji y este, al escuchar todo lo sucedido, se ofrece a llevarla al hospital en su auto. Por otro lado, Chang Soo se sumerge más y más en la depresión que le dejó el haber terminado su relación, cosa que preocupa a su madre y por ello, la malvada mujer decide dejar su orgullo a un lado y reunirse con Hee Ji con el único propósito de pedirle que visite a su hijo. Hee Ji se pone feliz por esto, sin embargo, sabe que la mujer nunca va a aprobar su relación, así que le promete que jamás retomará la relación con su hijo. De vuelta a casa, Jae Won se complace en saber que es posible que Ki Jun Jun no regrese a Corea, pero por desgracia para ella, justo en ese instante aparece el propio Ki Jun Jun como si nada. En primer lugar, se disculpa con su madre por haberle hecho esto, pero se justifica alegando que se fue en busca de una vida normal y pacífica. Más adelante, Jae Won le pregunta cuál era su plan al intentar que Jung Ha se convierta en la heredera de la empresa, a lo que le dice que Jung Ha es mucho más inteligente y astuta de lo que parece. Jae Won reconoce esto, aunque no le asusta para nada, pues, como heredera de Tae Jin, Pacific Grove puede despedir a su hermana cuando lo desee. Por otro lado, Hee Ji decide tener una pequeña cita casual con Chang Soo y a pesar de que no logran seguir con la relación, se aclaran algunas cosas y deciden permanecer como amigos, mientras que Jung Ji decide renunciar por cuenta propia, algo que sorprende a nuestra protagonista quien sale a buscarlo. Debido a esto, le pregunta el por qué ha renunciado, a lo que él le dice que lo hizo como método de autocastigo por haberla engañado, afirmando que sólo así podría cerrar con esta etapa de su vida. Cambiando de tema, Jae Won intenta manipular a Jung Ha diciéndole que Ki Jun Jun la utilizó al intentar llevársela a su viaje en donde supuestamente murió. Además, Jae Won comienza a armar un plan para quitarle todas las acciones a Ki Jun Jun. Para su desgracia, Won Shik no apoya su plan porque justo Ki Jun Jun ha ideado una nueva estrategia para ganar más dinero, lo cual le molesta mucho a Jae Won. Por su parte, Jung Ha se encuentra por primera vez con Ki Jun Jun después de su supuesta muerte y por supuesto se la ve muy feliz. Este último confiesa que fingió su muerte sólo para que ella tuviera más poder dentro de la compañía familiar. Por otro lado, la llegada de su hijo hace que Haesu reflexiona un poco sobre lo dura que ha sido con su familia, sobre todo con la pobre de Jung Ha, así que va a disculparse con ella y aunque nuestra prota no la perdona del todo, sí tienen como una pequeña reconciliación. Y otro que también ha reflexionado es Jung Ji, quien después de muchísimo tiempo visita a su padre. Antes lo despreciaba por su estilo de vida, pero ahora comprende que ser de clase baja no es tan malo. Por otro lado, Chang Su por fin logra convencer a su madre de que no se oponga a su relación con Hee Ji, así que la mujer se reúne con la chica para darle por fin el permiso de estar con su hijo. De vuelta con Jung Ha, esta se reencuentra con Jung Ji, el cual confiesa que aceptó trabajar en Taegin Pacific Group solamente para estar cerca de ella y más adelante le confiesa que comenzó a amarla de verdad al momento de verla por primera vez, a lo que Jung Ha, muy sorprendida por estas palabras, toma una gran decisión, perdonarlo y amarlo nuevamente. Tras esto, ambos se besan mientras suben por el ascensor en donde se vieron por primera vez. Tras esta hermosa escena, pasa un año entero, donde Jung Ha se ha convertido en la directora de Taegin Pacific Group gracias a Ki Jung Jung, quien pudo deshacerse de Ye Won por fin. También la relación entre Chang Su y Hee Ji ha escalado nuevos horizontes, pues se han casado e incluso ella está esperando un bebé. La única que falta por casarse es nuestra Jung Ha y para su suerte no debe esperar mucho tiempo, pues de repente entra Jung Ji con un par de anillos de boda, así que con una sonrisa en su cara le dice, te amo, ¿te quieres casar conmigo? A lo que Jung Ha toma la caja en sus manos, sonríe y dice que el anillo es bonito, lo cual significa un sí, o eso suponemos la gente pobre. En fin, si te ha gustado el drama por favor déjame tu like, también algún comentario y no olvides suscribirte. ¡Adiósito!